Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Aprendo en Casa de la región de Murcia. En esta ocasión vamos a hablar sobre la evolución geológica de la península ibérica. El relieve de la península ibérica es el resultado de un largo proceso de evolución geológica donde las fuerzas tectónicas y la erosión actuaron sobre el territorio. Este proceso de millones de años se inició en la era arcaica y continúa en la actualidad, alternando fases orogénicas con fases de calma y sedimentación y originando la gran diversidad de formas de relieve y de roquedo existentes en nuestro territorio. En la era arcaica o precámbrico, hace unos 4.000 millones de años, la península ibérica estaba cubierta en su totalidad por el océano, hasta que emerge del mar una cadena montañosa de dirección noroeste-sureste que se extendía por Galicia, Sistema Central, y algunos puntos en los montes de Toledo y en Sierra Morena. Este relieve fue sometido a los agentes erosivos durante millones de años, convirtiéndose en macizo precámbrico y quedando, a final de la era arcaica, prácticamente cubierto de agua en su totalidad. Durante la era primaria paleozoico, hace unos 570 millones de años, tendrá lugar otro periodo de formación de relieve, la orogenia erciniana. A lo largo de este periodo, los sedimentos depositados en las fosas marinas se plegarán, dando lugar a una serie de cadenas montañosas que emergen de los mares paleozoicos. Durante la era primaria, estas cordilleras serán sometidas a la erosión, convirtiéndose en macizos. Tendremos así el macizo espérico, que constituye el núcleo de la actual meseta y de las cordilleras periféricas, el macizo de Aquitania, al norte, el macizo del Ebro, en la zona donde hoy se encuentra la depresión del mismo nombre, el macizo catalano-balear y, finalmente, el macizo bético-rifeño, al sur. Todos estos relieves serán arrasados por la erosión y convertidos en zócalos a finales de la era primaria. La era secundaria o mesozoico comienza hace unos 245 millones de años y fue un periodo de calma orogénica y sedimentación. En esta época, en el territorio ocupado actualmente por la península ibérica, emergían, a modo de islas, dos macizos, el macizo espérico y el macizo del Ebro, rodeados por las aguas del antiguo mar del Tetis. El borde oriental del macizo espérico estuvo sumergido bajo aguas poco profundas por su inclinación hacia el este y las continuas transgresiones marinas, lo que depositó una cobertera de sedimentos marinos, como las calizas o las margas, no demasiado potente, mientras los relieves circundantes continuaron siendo erosionados. Al norte y al sur de lo que hoy es la península se localizaban dos fosas marinas, la fosa pirenaica y la fosa bética, donde se depositaron enormes espesores de sedimentos, que en la era terciaria, bajo los empujes de la orogenia alpina, darán lugar a los pirineos y a las cordilleras béticas. Al finalizar la era secundaria, tenemos por tanto unos zocalos rígidos emergidos, formados por materiales silíceos como el granito y rocas metamórficas como las pizarras o los esquistos, rodeados por mares poco profundos y fosas marinas con importantes espesores de sedimentos. Este relieve sufrirá enormes cambios en el transcurso de la era terciaria, con la orogenia alpina, lo que veremos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!